El presidente de la Federación de APAFA de la región tumbe, Leonardo Pérez Olaya, informó que en coordinación con los directores, vienen haciendo una evaluación del estado en que se encuentran las instituciones educativas en la provincia. Ya hemos visto como la 05 en la Nuestra Señora de las Mercedes, que se encuentra realmente una infraestructura mal, en la cuestión de mobiliario mal, y así también hemos hecho la visita de la Avalos Bustamante, hemos hecho la visita también aquí de lo que es la 06, estamos en ese trabajo de ver que se comienza el año escolar en buena situación, con buena infraestructura y con buen mobiliario. Lo que se busca con esta evaluación en los diferentes centros educativos es asegurar el buen inicio del año escolar, dijo Pérez Olaya. Para ver el buen inicio del año escolar, que comience con buena infraestructura y también con buen mobiliario, y en lo cual no cuentan, ya el mobiliario ya caducó, ya tuvo su época y ya no está en condiciones, por eso estamos pidiendo un informe completo, incluso también al mismo defensor del pueblo, al doctor Abel Chidoque Becerra, que se pronuncie para que el gobierno regional tome las acciones pertinentes. Además, se agregó que los directores no tienen sensibilidad social, esto debido a que un reporte periodístico, varias instituciones educativas no habrían presentado sus reportes oportunamente. Los directores no tienen sensibilidad social, pues, eso es, yo le pido a los directores que tengan sensibilidad social y capacidad para dirigir veramente una institución educativa, porque hay directores incluso, imagínate que no han rendido, no han rendido veramente el examen, como es el director del Triunfo, el director de la 13 y directores que tienen años, imagínense, y ellos ya, es que todo ha sucedido porque ha habido pues una jerarquía que ellos se han empoderado en el poder y nunca han dado resultado. Ante esta incapacidad, solicita que los directores tengan mayor capacidad de gestión para desarrollar proyectos que vayan en beneficio de las instituciones.